¿Cuánto parece? ¿Ya no es conversosa? ¡Ay, abusiva! Desde el primer momento en que te... Me rompé la mirada Y con el loco de seguir Cuál es el mundo que era Y enamorado que le devuelvo a su cara y tu mirada ¡Ay, abusiva! 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 Si tú me quieres, ya puedes estar volviendo Y aunque pase lo que pase, serás que aunque sea el silencio Amor de cuatro veces, nadie me quiere saberlo Solo si a ti tú me quieres, ya puedes estar volviendo Y aunque pase lo que pase, serás que aunque sea el silencio Salud, la gente Jesús de Uribe, saludos Llegué a los mujeres bonitas Y a sus hijos, los mujeres Son pasos, son bonitas Y a sus hijos, los mujeres Una creada de las soluciones que crees Y en su vida de los sueños Son soluciones como el rey, el rey, el rey Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!